Vemos esto inmediatamente. Y todavía posiblemente alcanza a verlo tocando. ¡Mira ese cocotón de gente! Siempre que le está yendo bien ese par de músicos y esos que estamos en Bogotá. Bueno, no te confundas, mijo. ¿Qué tal? Sí, hay bastante gente, pero son bien perratas. Lugares que traen recuerdos que me guayaban. Me destruye el sentimiento porque en el alma llevo un dolor. No sé cómo se ha cambiado toda la historia. No sé quién tomó la culpa de haber matado este gran amor. No sé cómo se ha cambiado la culpa de haber matado este gran amor. No sé cómo se ha cambiado la culpa de haber matado este gran amor. No sé cómo se ha cambiado este gran amor. ¿Qué lugar tan horroroso, no te parece? No te quejes, no te quejes. No subas mucho el brazo. Ay, ya, mi amor. Es total drago, huele horrible. ¿Tú eres la que andas diciendo que la niña está aquí? ¿Y si estuviera, qué? ¿Dónde la vamos a encontrar con este botón de gente? Muy fácil. Si esa carajita llega a estar aquí. Te juro que está allá detrás del músico ese, por allá cerquita de la tarina. Vamos para allá. Vamos a llegar ya. Venga, señora, gente, no me dejes sola. Me podemos atracar, no se da cuenta. Estás peligroso. Ay, mira. Perdón, perdón, señor, permiso. No, es que todo pasa. Venga, perdón. Ay, mi vida, que Dios te guarde. Ay, mi vida, que Dios te guarde. Difícil será difícil acostumbrarme. Vivir una nueva vida sin tu presencia, sin tu querer. Y cada momento hiriendo mi soledad ves. Sentir en verdad tus besos, haberte amado, dulce mujer. Música Sé que noten la mirada, ay, negra. Sé que noten el andar. Sé que estás enamorada, ay, negra. No lo puedes ocultar. Sé que estás enamorada, ay, negra. No lo puedes ocultar. Cuando quisiera dormir mis dolores, las penas ocultan el alma arrancar. Ya no es el tiempo de hacernos reproches. Distintos caminos tendremos que andar. Hombre, se te noten la mirada, ay, negra. Se te noten el andar. Sé que estás enamorada, ay, negra. No lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar. Sé que estás enamorada, ay, negra. Sé que estás en tu espada. Que estás en tu espada. Cuenta. Mira, paraíta. ¿Tú qué haces aquí? Eso fue lo que te señalé. Gracias por ver el video.